Y lo que he hecho es una especie de ginkara, aunque la ginkara tiene que ser en espacios más ácidos. De manera que vamos a hacer 3 equipos. Hay 20 pruebas diferentes. Cada equipo tiene su dado y su ficha. ¿Vale? ¿En qué consiste? Pues como el parchillo, como la hoja, como vosotros queráis. Tirar el dado, solo se puede sumar de hasta 3. Si te sale el 4, es el 1. Si te sale el 5, pues el 2. Si te sale el 6, son 3. Se nos va a sumar 3 casillas. Vamos a poner el 6, el 6. Todo se entraba solo y se nos va a dar lo que yo ya que estamos haciendo. Por eso tampoco os pido que no hagáis muchas trampas. Si te haces trampas para hacer antes la prueba, pues lo que pasa es que se termina antes, se llega antes a la prueba final y a los manos nos soltamos. Bueno, pues voy a traer el equipo. Me iban a ayudar a eso. A controlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Vale? La silla que hay que ver aquí es hasta el final, ¿vale? Vamos por un árbol, a ver si te quedas al final. Vamos por un árbol, a ver si te quedas al lado. Un, dos, tres, y luego el cuatro, el cinco. Y sacamos tres, luego sacamos otro tres, pasamos a seis. ¡Olé! ¡Qué bien, aquí! ¡Gracias! ¡Vamos! Esto no se da la regla. ¿Esme? Sigue tirando en mi marca. Es uno, primero. Siguiente tipo de arriba. ¡Yo treco, yo! ¡Vamos, vamos a hacerlo! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a entrar a primero. ¡Vamos! Miguel. ¿Quién es? ¿Quién es? Miguel, no hay equipo ni equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién queda? Nosotras están los dos, ¿no? Vale, Miguel, quedamos uno. Tú dame, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va Antonio! ¡Va Antonio! ¡Va Antonio otra vez, Antonio! ¡Vamos! 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 ¡No, pido a donde? ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Podemos usarlo? ¡Vale! 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 ¿Nuestra es la dos? ¡Esa es el dos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esto sí que es afición! ¡Vale! ¡Vale! Gracias.